Chiquitita de mi vida Para ser mi consentida, me alombrara mi camino Tu nariz resmingadita, y tu piel es casi blanca Y esa boca, chiquitita, con tu risa que me encanta Son como anillitos de oro, los rizos de tus cabellos Los adoro, ya ni modo, me quedé enredado en ellos Tu nariz respingadita, y tu piel es casi blanca Y tu boca, chiquitita, con tu risa que me encanta ¡Gracias!